El empate de la Universidad de Chile, Poblete al área, saca al Audax, le queda un hombre, le va a dar el remate de Aránguiz, Osorio, entrega Poblete, sigue toda la Universidad de Chile arriba, el centro para Ronnie, va Junior, saca primero el Audax, sigue ahí el portero, viene Ronnie Fernández, Junior solitario, Junior se lo perdió solo, era un penal en movimiento para Junior Fernández, lo dejó solo Ronnie, acomodó bien, ya era hora de buscar el abrazo de gol para la U, la mandó por el techo de la portería, se salvó el Audax en una de las últimas del partido. Ah, increíble, increíble, estaba habilitado, solo, quiso reventarle el arco a Umad y falló por centímetro. Acá está, creo que Ronnie Fernández venía del fuera de juego, eso sí, probablemente el gol habría sido anulado, pero increíble, increíble después, porque controla bien, apura ese remate para definir y se le va elevado, se salva Audax Italiano con el asterisco de la posición de Ronnie Fernández. ¡Cuándo en el Santanao!